Banco Continental patrocina El Emprendedor Buenas noches emprendedores, bienvenidos a un programa más de El Emprendedor. Mi nombre es Leonardo Crespo y este programa está dedicado a todas aquellas personas soñadoras, a todas aquellas personas que tienen un objetivo, una meta en la vida, tienen una idea y quieren que esa idea nazca, crezca, se reproduzca y no que muera, no, eso no queremos que puedan surgir ideas y por eso, para eso existe este espacio, por eso tengo un equipo increíble de trabajo, muchísimas gracias a todos los que hacen posible este programa, a todos los que están a través de nuestra red social Facebook y YouTube que están viendo los programas, que los están compartiendo, a los chicos de Honduras Geek, que es un grupo en Facebook que están ahí compartiendo los videos, que se ríen un poco de algunas cosas que decimos aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar con El Emprendedor y quiero decirles que el invitado de hoy nos ha dado un video increíble, un video muy bonito, especial para el Día de las Madres y este invitado pues es el único video que puedo pasar ahorita al aire, que es el pasable por así decirlo, después de la pausa comercial que nos vayamos y que veamos este video, ustedes van a entender quién y por qué no puedo pasar otro de los videos así, pero vamos a ver el video que tenemos para el Día de las Madres aquí en El Emprendedor, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí estábamos viendo el video del Día de las Madres para que vean qué especial el invitado de esta noche y es el señor Eddie García que vamos a estar con él hablando un poco sobre si podemos realmente invertir nuestro tiempo en YouTube, este canal o red social que para muchos de repente es bien entretenido y estar ahí viendo caídas y gatos como dice él, pero también puede haber un modelo de negocio o puede encontrar que le paguen atrás de YouTube, ¿sí? Después de la pausa comercial les vamos a explicar cómo es que usted puede ganar dinero a través de YouTube, ya volvemos. Emprendedor necesita dinero urgente, en COFISA le ofrecemos financiamiento con garantía de su vehículo, modelo 95 en adelante, en una hora obtendrá dinero para sus necesidades y usted continuará manejando su auto. Visítanos en Tegucigalpa, en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cortés, La Ceiba y El Progreso, COFISA, un amigo que sí responde. Al igual que tu banco continental, también piensa en grande, por eso estamos más cerca de ti en más de 87 sucursales en todo el país, Más cerca de tus metas, más cerca de tus ideas, más cerca de tus negocios. Pensemos juntos en nuestros proyectos, pensemos juntos en grande. Banco Continental, emprendedoras como tú. Bueno, emprendedores, seguimos aquí con un programa increíble con el amo y señor del YouTube. Eddie García, ¿cómo estás? ¿Estás, Leo? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Sí sos el amo y señor del YouTube? No, no, no. Si hay un par de YouTubers hondureños que están dedicados a lo del blog y tienen ya un buen auge, llevan incluso más tiempo que si tienen, por ejemplo, Fistic Fables, Felipe Wright Tyson, que son los dos que siguen, que están más arriba. Más arriba. Para la gente que de repente no conoce mucho esto del YouTuber, porque YouTube en estos días no saber de YouTube es como no saber de la Real Academia Española. No estar actualizado. O sea, no estar actualizado. En estos días no saber que YouTube o Google es bien difícil, ¿no? Pero para la gente de repente que no sabe y que vos sos un experto en esta área porque has estado ahí trabajando duro en esta red social, podríamos decir. Sí, sí. ¿Qué es YouTube? Bueno, YouTube es un portal. Realmente es un portal, una plataforma en donde uno puede subir videos. Está destinado a eso. Más que todo poder ver streamings. Ya ahora se dedica incluso a poder ver streamings online. O sea, puedes ver gente que hace sus... Sus programas de televisión. Como decir, streaming es como ahorita que estamos al aire. Correcto. Como que puedes salir al aire en cualquier momento a través de YouTube. Así es. Así es. Y también, obviamente, puedes subir tus videos editados. Entonces, YouTube de aquí ya sus seis años que lleva, seis, siete años que lleva ya vivo. Sí. Ya, pues, tiene gente hasta suplencia a través de este portal. Pueden vivir haciendo videos de esto. Se dedican precisamente a solo esto como que sea su trabajo. Y de esto ganan ya que reciben patrocinios. Sí. Y esos patrocinios le generan sus ganancias. Ahorita estamos viendo en pantalla, estoy mostrando yo, quiénes son los que más ganan actualmente alrededor del mundo. Que por ahí estamos viendo que en el primer lugar, uno de ellos gana 365 mil dólares al año. Sí. Solo por subir videos a YouTube. Bueno. ¿Puedes explicarme este modelo de negocio, Eddie? ¿Cómo es posible que yo trabajo en la televisión y no gano 365 mil dólares al año? Ok, ok, Leo, mira. Primero, no es solo subir videos a YouTube. Tal y como es la televisión, también es material hecho, material elaborado. Sí. Que tiene su edición previa, su historiaje, todo. Lleva todo un proceso. Entonces, es elaborar algo, hacer su trabajo de entretenimiento, informativo, etcétera. Sí. Ese es un detalle. Primero, los datos en cuanto a ganancias a veces son irreales. Porque normalmente en páginas estadísticas como socialblade.com, es un ejemplo, uno puede ver los datos de ganancias, el dinero que se puede. En teoría, ¿cuánto podrías estar ganando? ¿O cuánto deberías de ganar? Dependiendo de qué clase de patrocinio uno tiene. Sí. Porque YouTube ofrece lo que es el partner, partnership, o ser miembro de YouTube. A principios, uno podía ser miembro de YouTube directamente de YouTube. Ahora, hay varias empresas, muchísimas empresas que ofrecen a uno el partner. Se llaman networks. Son networks, correcto. Son networks y las networks le permiten a uno poder monetizar tus videos. Que son como agencias de representantes para YouTube. Exactamente. Entonces, por ejemplo, The Fucking Team, que es la serie que yo produzco, está manejada por TGN. No, manejada, representada por... Sí, es como tu manager. En YouTube. Correcto, fueron los que ofrecieron el patrocinio. Pero espérame, no hemos llegado a esa parte de hablar de tu programa. ¿Por qué te me adelantaste? Yo sé que querés hablar de tu programa, yo sé que querés promocionar tu programa. Ya lo vamos a promocionar. Ok, ok. Como ejemplo, como ejemplo. Pero como ejemplo, Boston es un proyecto ahí. Correcto. Pero ahora, hablando de la parte de dinero, antes de entrar con tu producto. ¿Vos estás viendo alguna especie de beneficio de estar subiendo tus videos a YouTube? Sí, por supuesto. Es claro, es muy relativo a la clase de material que uno hace. Les digo a todo el mundo, el muchacho no gana 365 mil dólares, todavía anda ahí de vez en cuando a pie, ajustando ahí para la semita. Así que no gana 365 mil dólares. Pero hay ganancias. Entonces, eso al final del mes se traduce en unos 10 dólares, 15 dólares por mucho, teniendo sus 7 mil, 5 mil visitas diarias. Entonces, es de repente la ventaja que uno, pues, a más vistas uno tiene, más gente llega a uno, más se traduce eso en ganancias. En ganancias para tu representante y para... Correcto. Y ahí es donde se divide la cantidad, lo que se está hablando. Sí, el representante se lleva al 9 y a usted a uno. Ah, sí. Algo así, ¿no? Exacto. Social Blade, por ejemplo, es una página que se dedica a esto, a manejar estadísticas. Pero ellos manejan las estadísticas totales, no de cuánto porcentaje gana el canal, sino que cuánto dinero mueve un canal. O sea, por decirte que quien gana 365 mil dólares no los gana él, sino que se reparten una parte para YouTube, otra parte para el partner y las migajitas, lo que termina sobrando, para el canal. Entiendo. Entonces, como de esos 365 mil, unos 10 mil. Pero siempre es una actividad de negocio que yo conozco, por ejemplo, Ana Alvarado, que es una de las youtubers también muy famosas aquí en Honduras que estamos viendo, famosa por el video que estamos viendo a continuación. Ella, yo sé que ya es bien patrocinada, de hecho ha venido un par de veces a Honduras, tengo entendido, por patrocinio de una aerolínea, que le dijo, mira, yo te traigo. O sea, me interesa que pauten en tu canal de YouTube, en Vine, en Instagram y ella se mueve en otras redes sociales. Entonces, sí, puedes encontrar un beneficio, un beneficio de hacer crecer un negocio. Correcto, esos son beneficios externos. Sí. No ya dentro de YouTube, porque obviamente uno a la ser puya. O sea, es como vos lo aproveches. Sí, correcto. Que de eso, Eddie, es lo que vamos a hablar antes de irnos a nuestra primera pausa comercial, que es cómo estás aprovechando el movimiento que has tenido de repente en YouTube, que es bien importante. O sea, de repente vos, ¿por qué subiste un primer video? ¿Para tener un negocio, ganar dinero? ¿O lo subiste porque dijiste aquí es la plataforma donde puedo mostrar mi serie? Bueno, el video que subo, el primer episodio que subo, realmente lo subo para comenzar un portafolio. Porque mi destino realmente no era hacer una serie para YouTube. Lo mío era comenzar con una serie animada para poder trabajar en un estudio de animación. Algo que pueda llenar mi portafolio, poder presentar algún estudio de, por ejemplo, Orlando, que es donde pretendía ir al principio. Y decir, ok, miren, tengo esto, puedo hacer esto, puedo animar. Me dan trabajo, me dan chamba. Entonces, ahí comencé yo a elaborar esto, que es la serie. Y afortunadamente, pues, salió el primer episodio con lo que pude aprender. Estuve un año a puros tutoriales, un año de puro aprendizaje en Flash. Sí. ¿Y lo aprendiste dónde? Siempre en YouTube. ¿En YouTube aprendiste? YouTube es eso. YouTube no solo es para entretenimiento, no solo para ver videos de gente golpeándose o ver videos de gatos. Es una escuela. Puedes aprender muchísimas cosas y más si es algo de informática, si es algo de computadoras. YouTube es un colegio, hasta una universidad puede ser, dependiendo del uso que uno le dé. Es lo importante. Entonces, gracias a YouTube yo pude aprender todo lo que sea hasta el momento de Flash. Y sigo aprendiendo. Es lo bueno de eso. Entonces, saco el primer episodio y al sacar el primer episodio, ya pasa como que una semana y el video tenía como 5.000 reproducciones. Sí. Y el canal ya había generado 200 suscripciones y comentarios de gente de que con el segundo, con el segundo y cosas así. Entonces, me animo y ya tienen un segundo episodio, pero ya con una historia, ya algo fundamentado, ya como un cómic corto, pero animado. Entiendo. Ahí saco un episodio y más gente comienza a verlo y así comenzó a hacer la serie. Y dijiste, aquí es donde tengo que iniciar. Sí, claro. Y al ver esto, yo digo... Edi, pero yo veo tus videos y la primera vez que lo vi me morí de la risa. Yo no te conocía, Edi. Fue mucho tiempo después que ni siquiera trabajabas aquí en Campus TV. Que de hecho, de eso vamos a hablar cuando nos vayamos a pausa comercial. Yo no te conocía, pero me reía con tus ocurrencias, en tus caricaturas. Y bueno, al final cuando te conozco y digo, este niño, este chavo, que nació en el 97, ¿no? En el 93 nació el muchacho. Yo me quitaste la credencial, entonces. Y es una serie fuerte, no apta para ciertas edades porque hay palabras fuertes que no las podemos decir aún a pesar de la hora en la que estamos aquí en televisión. Y de hecho, lo aclaro siempre al inicio de cada episodio, que no es apto para niños. Porque al verlo uno dice, oh, pichingos, son para niños. Pero no, son pichingos, pero ya para gente adulta. Vamos a hablar de esto y ya de la serie y qué estás haciendo y cómo lo estás aprovechando después de esta pausa comercial, ¿te parece? Ok. Va, ya regresamos. Gracias a todos nuestros emprendedores que siguen en sintonía con nosotros. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra aquí en la parte inferior, nuestro correo electrónico para que usted pueda escribirnos sus historias y nosotros estar más cerca de usted. También denle like a nuestra página de Facebook. Y si se pierde uno de nuestros programas el martes o el jueves, no se preocupe porque el miércoles también estaremos subiéndolos para que usted siempre esté al tanto de nuestros programas. Nosotros continuamos con más en El Emprendedor. Bueno, seguimos hablando con Eddie García, un emprendedor en el área digital, podríamos decir, que se está desarrollando en canales de YouTube. Y se ha desarrollado ya como otras celebridades de aquí de Honduras, como hablábamos hace poco antes de irnos a pausa de Ana Alvarado. Muy bonita Ana, verdad que está bonita, muy guapa. Bueno, vos no puedes decir mucho porque tenés novia, te pueden pegar de verdad, pero yo sí puedo decir que está guapa. Y le mando un saludo, un abrazo y le esperamos aquí. Y le digo a mi producción, no la vamos a tener por Skype, la tenemos que tener en vivo, en físico. Para que aquellos emprendedores que no la han visto dijan, pucha, sí, sí tengo que ver todos los videos de esta muchacha. Aparte de ser súper entretenida, es súper guapísima y bueno, mucho éxito ha tenido la Ana, ¿no? Sí. Y gran amiga de mi hermana también, que ella la tiene influenciada, haciendo un montón de tonteras. Yo quedo así como, ¿qué le pasa a mi hermana? Pero bellísima, todo se le deja pasar a ella realmente. La muestra, al igual que ya varios youtubers hondureños que han podido crecer gracias a esto. Sí. Y es gente, por lo mismo, Ana es de las que está dedicada a, ¿qué? Blogs, Vines también, de la página esta de Vines. Y que también tiene su material en YouTube que ha sido bastante creciente. Sí. Ya hablando de youtubers hondureños, por ejemplo, el hondureño, o sea, hondureño hondureño que actualmente tiene, está el número uno en nivel de suscriptores y vistas, se llama Felipe Ray Tyson, él es un hondureño que radica en los Estados Unidos y bueno, si no está mal informado, vive en Miami y ya tiene cerca del medio millón de suscriptores. Wow. Solo que él, sus blogs, o sea, nada que ver con Honduras, o sea, no habla ni de Honduras, nada, sino que ya lo de él es general, súper general. Pero si es cópico, hasta cierto punto. No, los videos de él son más tendencias a críticas, opiniones y habla bastante de los youtubers en general. Ok, hablemos, entremos ya a hablar de tu producto, por así decirlo, lo que vos haces, que es The Fucking Team. Sí, sí. Ahorita yo me imagino que hay chavos aquí que están en el estudio, que de repente te están escuchando y dicen, pucha, Eddie, ahí que lo veo, que sale en ese programa web on, pucha, le está yendo bien en YouTube. O sea, ¿realmente le recomendás a la gente que se meta a esto del YouTube y le decís si se puede hacer un negocio a través de YouTube? Sí, de hecho, bueno, el lema de YouTube es Broadcast Yourself, como diciendo, muéstrate a ti mismo, o sea, hace tu trabajo, enseñarlo. Si uno tiene algo bueno para ofrecer, ya sea de música, si uno siente que es entretenido a la hora de hablar, si uno siente que puede hacer animaciones, lo que sea. Sí, o críticas, lo que decían. Críticas, correcto, opiniones o mostrar documentales, lo que sea, YouTube está para eso. YouTube permite exponer tu trabajo y que si es bueno, mucha gente lo va a seguir compartiendo y viendo. Eddie, hubieras planchado esta camisa, Eddie, ¿qué pasó? Sí, es que, bueno, la venía trayendo. ¿Quién es este, Eddie? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que tengo acá? ¿Quién es este pichinguito? Bueno, este es súper plaquí. Habla, habla como él. Es mi voz. A ver. Es mi voz. Todo está hecho para que pierda. Decía algo ahí, saludaba a la gente emprendedora. Bueno, quiero mandarle un saludo a la gente que está viendo ahorita al emprendedor, con Leo Crespo, este presentador, que, bueno, es malísimo para FIFA, no puede jugar, malísimo, pésimo, pero ahí va, ahí va con su programa y lo está haciendo bastante bien. ¡Eh! Ok, ahí está. Y ahí están saliendo ya imágenes de tu caricatura, lo que estás mostrando. Ahorita que estamos en el día de la madre, bueno, no en el día, en el mes de la madre, yo estoy mostrando un corto de que le hiciste a tu mamá. Ah, el video de mamá. Yo dije, iba a salir insultando a la mamá, dije yo. El video de mamá. ¿Ah? No, para nada. Está bonita, ok. Esta es la oportunidad de negocio que has encontrado. Te han invitado a muchas conferencias, Eddy. Te han llevado a dar charlas sobre lo que estás haciendo, a presentar nuevos capítulos. ¿Cuántos capítulos tenés hecho ya de este proyecto? Ya ahorita van 10 episodios y 3 especiales. Sí. La serie tenía 10 episodios y episodios, y ya con eso se forman 13 videos subidos. Excelente. Y, bueno, has tenido mucho éxito. Yo a veces salgo con Eddy ahí a comer, a almorzar, y a Eddy. Ey, Eddy, hácele como esa mancha verde que sale en tu programa y a hablar. El de los lentes, el que tira la pistola. ¿Cuál es la boca? Me imagina, si no está bien ahorita el emprendedor, probablemente vaya a tu casa a darte un tío en la rodilla. Ahí está. Bueno. Sí. Entonces, leer las camisetas es poder generar un capital y a través de ese capital poder fundar un estudio de animación. Que sería el primer estudio de animación en Honduras, en todo el país, que sea 100% dedicado a la producción de series animadas. Increíble. Que podamos decir que aquí en Honduras producimos series animadas. Que, pucha, tiramos pichingos y qué, los tiramos. Sí, ahorita viene una película por ahí. Sí, ¿verdad? Sí, una película de... Tegus. 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 Ahí está pasando el tránsito. Que llevan, son estos chavos que llevan ya bastante tiempo, ya bastante tiempo en la animación y han hecho así sus trabajos y qué bien por ellos que se han alentado para poder tirar este primer proyecto. Espero que salga, que salga porque es importante ya que esto ayuda a promover e influenciar a bastante gente que se anime y lo logre hacer. Entonces, la idea precisamente, entonces, por esto, es poder fundar un estudio de animación. Sí. Entonces, fundando el estudio de animación, se podrían producir ya no solo a The Fucking Team, ya no sería que solo yo trabajando, la idea es poder formar un equipo de trabajo, porque gente talentosa hay muchísimo en todo el país. Sí. Hay bastantes personas. Pero no hay un lugar en donde se puedan concentrar y hacer un trabajo porque no hay apoyo. Lamentablemente carecemos de apoyo nacional en este aspecto porque es desconocido. Uno mira algo en YouTube y no entiende mucho cuál es el trámite, porque ahorita es algo que está como... Pero sos famoso hoy, ¿te considerás una persona famosa ahorita? No, no, bueno, yo... Honestamente. No, honestamente. Honestamente. Salir en la tele y todo. Pero honestamente, no. Pero honestamente, a raíz de esto, ¿te consideras que sos famoso? No. Puedo considerar famosos o conocidos a los personajes, a Machín y a Superflaquín, pero yo solo soy la persona que está detrás de las cortinas. Yo solo lo hago, me divierto haciéndolo y para mí lo importante es que la gente se pueda divertir así como yo lo hago. Perfecto. Y así fue la iniciativa. Eddie, tu recomendación ya para irnos, hemos estado viendo ahí imágenes de tus proyectos, de tus caricaturas, lo que nos subís a YouTube. Tu recomendación para la gente ya para irnos y así nos despedimos ya de este programa. Para que se metan y que crean en YouTube, ¿cuál es tu recomendación? Bueno, que le echen ganas, que le echen ganas, que confíen en que el trabajo que uno está haciendo es bueno. Primordialmente, procurar en no hacer algo a la carrera. Si uno se va a tardar un mes, dos meses, no importa. Que sea algo bueno y que sea que le guste a uno para que si no te gusta a vos tu propio trabajo, no le va a gustar a nadie. Ya hoy por hoy, hay mucha gente que cree que el secreto, por ejemplo, de ganar visitas o de ganar suscripciones es tirar video cada día o cada semana. Es de tirar material bueno y punto. Hoy por hoy, The Fucking Team es un canal que a sus dos años tiene más de 30 mil suscriptores y cerquita ya de las 2 mil de reproducciones con solo 13 videos subidos. Cuando hay personas que ya tienen como 500 videos subidos y tienen 500 reproducciones nada más. Entonces, es eso. No es solo deschavatarse, decir, ok, voy a subir video de este gato que se golpeó. O yo hablando de cómo me fue ahorita que viaja la trucha. O sea, es hacer un video, bueno, si sos músico, dedícale tiempo a la canción que vas a hacer, a lo que sea. Y hasta que salga bien, hasta que te guste, diga, pucha, yo esto lo podría escuchar de una radio y siento que queda cabalito hasta ese momento subirlo. Entiendo, Edi. Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Emprendedor. Muchas gracias. Que no sea la primera vez, por lo que tengas todos tus productos y todo, son bienvenidos, ¿no? Para poderlos presentar. Y a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más del Emprendedor. Buenísimo programa, entretenido con el señor Edi García, que también lo pueden ver en WebOn a las 4 de la tarde. Así es, sí, pueden verme también en WebOn a las 4 de la tarde con Alejandra. Con Alejandra, ahí, saludos para Ale, que seguramente no estaría. Ya le subí el rating, de nada. Nos vemos. Ya no hay pausa, ya nos vamos. Ya ando yo confundido. Vamos con Sports Club y usted siga entretenido con la programación de Campus Televisión. Nos vemos en una próxima ocasión. Al igual que tu Banco Continental, también piensa en grande. Por eso estamos más cerca de ti en más de 87 sucursales en todo el país. Más cerca de tus metas, más cerca de tus ideas, más cerca de tus negocios. Pensemos juntos en nuestros proyectos. Pensemos juntos en grande. Banco Continental, emprendedoras como tú. Banco Continental, emprendedoras como tú.